Muy buenos días para todos. Qué bueno iniciar la mañana dando gracias a Dios, pidiendo su gracia, su amor y su sabiduría para realizar cada instante o para vivir cada instante en esa presencia de Dios, dándole gracias y sirviendo a nuestros hermanos. Los obispos del mundo están invitados cada cinco años a ir a visitar al Santo Padre, a visitar las basílicas mayores, a orar allí ante la tumba de los santos apóstoles, lo que se llama la visita al Límina. Un grupo de los obispos de Colombia vamos a tener esa gracia de Dios de esta visita antes de Semana Santa, ya estos días nos disponemos para ir a ese momento de gracia. En este momento me acompañan dos hermanos obispos que están precisamente invitados a este encuentro. Está Monseñor Javier Pizarro, obispo del Vicariato Apostólico de Trinidad y Monseñor Edgar Aristizabal de la Dios de Yopal. Bienvenidos, Monseñores. Muchas gracias, Monseñor Misael. Gracias, Misael. ¿A qué vamos a Roma? Bueno, aprovechamos esta oportunidad tan bella en la que recibimos la invitación del Santo Padre para que vivamos ahí un momento de comunión, un momento de oración y también de reflexión, llevando ese mensaje de nuestra tierra colombiana, de nuestras jurisdicciones y allí también recibir instrucciones en esa labor pastoral que nos vamos desempeñando. Es un momento de gracia que Dios nos regala. Vivir la comunión con el Papa, vivir la comunión como obispos y con la Iglesia Universal. Monseñor, ¿qué le pudiéramos decir a quienes nos siguen a través de las redes? ¿Qué invitaciones podemos hacer? Me gustaría sobre todo recordarles que estamos en un tiempo muy importante en la vida de la Iglesia. Estamos en modo sinodalidad y la sinodalidad que significa caminar juntos nos está llevando a los obispos de Colombia a ir a hacer presencia delante del Papa y decirle que estamos con él, que trabajamos para que todas esas ilusiones que él tiene de expandir estos sueños de fraternidad se hagan una realidad. La presencia del Papa en nuestras vidas es lo que nos va a dar como un poco de fortaleza para continuar trabajando con todas nuestras comunidades en las jurisdicciones que dirigimos en nuestra patria colombiana. Monseñor, muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos hermanos que nos acompañan a través de las redes, la invitación para que nos mantengamos en oración. De manera que esta visita que realizamos este primer grupo de obispos al Santo Padre sea para todas nuestras jurisdicciones, tiempo de gracia, de bendición, como preparación a esta Semana Santa que ya tendremos la oportunidad de celebrar. Los invito, queridos hermanos, a impartir